Vámonos a la mar Vamos a limpiar Mente y cuerpo Yo lo siento Hay mucha ansiedad En esta ciudad Y me pierdo Yo lo siento Y nos unimos Con lo profundo No hay nada más que el agua y la luz Reintegración Iluminación Me fundo lento Con el universo Quiero aligerar Este peso Y renacerán Todos los sueños Todos los sueños Y nos unimos Con lo profundo No hay nada más que el agua y la luz Y nos unimos Uhhh Uhhhh HSE HSE Gracias por ver el video.